En el más reciente boletín del Instituto Nacional de Estadísticas de Costa Rica, señala que ese país en 2016 experimentó un aumento de las exportaciones y una disminución de menos 0.8% en las importaciones, con una balanza comercial negativa de menos 6.592 millones de dólares, mucho menor que la del 2015. El crecimiento en las exportaciones se dio principalmente en instrumentos y aparatos de óptica, productos del reino vegetal como plantas vivas, hortalizas, tubérculos, cítricos, melones, sandías, café, té, especias, cereales y semillas. En cuanto a importaciones, los combustibles continúan estando en primer lugar como rubro importado en Costa Rica, le siguen medicamentos, celulares y vehículos. La evaluación verifica que Estados Unidos es el mayor socio comercial de Costa Rica y China es el segundo en las importaciones.